Hola, soy Laura Álvarez Rivera, encargada del almacén de gastronomía, en el cual podrás encontrar utensilios para las prácticas de las licenciaturas en gastronomía, nutrición y turismo, que se realizan en los laboratorios de cocina. Por ejemplo, básculas, batidoras, también tenemos licuadoras, ollas, entre otros. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9.30 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes contactarnos al teléfono 222-266-9488 ext. 811 o al correo almacengastro.pue arroba vp.mx Bienvenidos a la Universidad del Valle de Puebla.